Lo que hemos venido explicando a lo largo de estos mes y medio es cómo la epidemia en personas menores de 18 o de 20 años es una situación muy diferente a la que se presenta en mayores, en personas adultas. Y esto es una fortuna porque las personas menores de edad no tienen un riesgo elevado de padecer enfermedad COVID y sobre todo que esta pudiera ser grave o incluso letal. De múltiples maneras, con múltiples indicadores se muestra esto. Lo que vemos en esta ocasión son los informes de mortalidad durante 2020 y vemos las distintas causas por las que desafortunadamente personas menores de 20 años pierden la vida. Lo vemos por distintos grupos de edad. Están menores de un año, donde las causas relacionadas con el parto y el nacimiento son la causa número uno y esta es la causa más significativa. En cambio, COVID-19 está en poca representación. Para los siguientes grupos de edad, vemos en el lado derecho de uno a cuatro años y en las siguientes imágenes de cinco a nueve y diez a catorce, los accidentes son la causa número uno. Lo han sido por muchos años, los accidentes son la causa número uno de mortalidad en personas menores de edad. Y compara en cerca de diez, en algunos casos quince o veinte veces con lo que puede ocurrir con COVID-19. Lo vemos sobre todo en la siguiente y última, que es en quince a diecinueve años, las muertes por accidentes son cinco mil quinientas durante el año y en cambio COVID-19 son doscientas cincuenta y ocho. Es decir, es una proporción mucho más grande. El mensaje clave para padres, madres de familia es COVID-19 comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, diez o veinte veces menor y otras situaciones son de mayor importancia. Eso de ninguna manera quiere decir que sea deseable que una persona, y sobre todo un menor de edad, pierda la vida, pero sí ayuda a visualizar los distintos riesgos que enfrentamos a lo largo de la vida y a lo largo del día o del año, cómo COVID-19 no es una causa sustantiva de riesgo.